¿Quién puede decirle que no a este antojo? Vamos a preparar un arroz con leche, delicioso, cremosito y espectacular. Y lo mejor de todo, con las tres leches. Lo primero que hacemos es poner todo el arroz en una olla junto con la leche. Añadimos la canela, los clavos y también la cáscara de limón. Ojo a la cantidad de astillas de canela y cantidad de clavos que le pones, porque luego vamos a retirarlo. Vamos a dejar cocinar esto por varios minutos hasta que se vea de la siguiente manera. Luego vamos a retirar todo lo que es la canela y los clavos. Por eso es importante saber cuánto le pusiste. Y mientras vamos retirando todo y revolviendo muy bien, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Cocina Munay para muchas más recetas como esta. Activa las notificaciones para que te avisemos cada que subimos nuevo contenido y dale like. Ya cuando la leche se ha consumido casi en su totalidad, añadiremos la crema de leche. Revolvemos todo muy bien y posteriormente añadimos la leche condensada. Yo todavía no retiro la totalidad de astillas de canela, pues dejo un par para dar más sabor, pero al final sí las retiro. Nuevamente revolvemos todo muy bien y vamos a dejar cocinar a fuego muy bajito para que se vaya cocinando el arroz y quede bien blandito. Ya cuando se ve de esta manera, vamos a proceder a taparlo y dejarlo 20 minutos, cocinando a fuego mínimo sobre una parrilla. Pasado este tiempo, ya estará totalmente blandito el arroz. Añadimos las uvas pasas o los arándanos deshidratados, para mí que no me gustan las uvas, y añadimos el coco deshidratado. Nuevamente revolvemos todo y listo. Así quedó nuestro arroz con las tres leches súper cremosito y espectacular. Sírvelo frío o caliente con un poco más de canela y arándanos para disfrutar. Cuéntame en los comentarios qué otros postres con las tres leches te gustaría aprender. Y como siempre, aquí te dejo todos los ingredientes para que esta receta sea un éxito. Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Cocina Muna y para muchas más recetas como esta, activa las notificaciones y dale like.